Porque les va a gustar mucho este disco, les va a gustar mucho tocar en este disco. Este, es un disco extraordinario que llevamos meses trabajando en el, este, y ya bien pronto. Yo estoy desesperada por que salga, porque de verdad vamos a, vamos a gozar de buena música. Hemos estado escuchando muchísimas canciones y hemos escogido la, la, lo mejor de la crema para que ustedes disfruten de, de esas diez canciones que están escritas especialmente para este disco que todavía no le voy a decir cómo se llama. Tiene cuatro letras, es lo más que te voy a decir, veo, 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 ¿qué vamos a cantar ahora? Se llama Demasiado Fuerte, la canción que voy a cantar ahora. Se llama Demasiado Fuerte, la canción que voy a cantar ahora. Se llama Demasiado Fuerte, la canción que voy a cantar ahora. Se llama Demasiado Fuerte, la canción que voy a cantar ahora. Se llama Demasiado Fuerte, la canción que voy a cantar ahora. Se llama Demasiado Fuerte, la canción que voy a cantar ahora. Se llama Demasiado Fuerte, la canción que voy a cantar ahora. Y me resiste, que es muy tarde para ti Pero es que me resiste, y por eso está por ti La pasión se lo vi en la mente Es demasiado fuerte Y me resiste, y por eso está por ti Y me resiste, y por eso está por ti Y me resiste, y por eso está por ti Hay alguien que no diría frente a esta alguien y no a quien más Y al poder, que no te amo para ni así que te hará esta fe Y cada cosa puede suceder Sueños, la palma de tu valor La paloma que me muera La paloma que me muera Y me resiste, y por eso está por ti Y me resiste, y por eso está por ti Y me resiste, y por eso está por ti Ustedes, que fue tasks de una yacht Y me resiste, y por eso están est passionate Y nunca ileace surplus Y me resiste, y yo, o trabajo que me ayudara Y me resiste, y yo, de yo Quiero ser un ejercicio, un camino para mi ser Aún escucho su voz, sus suspiros, necesito tenerte un taler Es tu sueño, solo un sueño, ya no quiero despertar Y me quedo sin ti en mis noches Yo te espero, no demores de negar, haz que tú ya te vayas Si pudiera echar a más, cada noche que te amé Todo lo que te besé y no sé cómo borrar Si pudiera despertar con un nuevo corazón Que por ti lo sienta, que no te pueda extrañar Si tu presencia me provocara a tu mes Porque una discusión llegó donde llegó Y perdimos la calma diciéndonos cosas que me dan dolor ¿Por qué se terminó con esta relación? Si yo sé que me amas, que piensas y sientes lo mismo que yo Porque no hay solución para esta situación Si pudiera echar a más, cada noche que te amé Todo lo que te besé y no sé cómo borrar Si pudiera despertar con un nuevo corazón Que por ti lo sienta, que por ti lo sienta, que no te pueda extrañar Si tu presencia me provocará a mi excesión Tanto sentimiento darle marcha Eres luz de todo mi universo Y es tu en todos mis momentos Y a la hora de hacer el amor Los dos los digo sin mi gusto ¿Cómo puedes borrar mi nombre y apellido? és pero no a ti lo sienta, el corazón Tu corazón, cómo puedes No puedes borrar mi nombre y apellido Si eres del aro con toda profunidad Tanto Jingle Palabrá ¡Gracias!